La propuesta de hablar de sustancias psicoadictivas, en primera instancia, digamos, manifiesta la posibilidad de que la incorporación al cuerpo, por cualquiera de las vías posibles, el cual, obviamente, un tema que vamos a desarrollar, es importante la influencia en el sistema nervioso central y, por ende, obviamente, en el periférico. Pero lo que quiero contarte es lo siguiente. Hay tres tipos de sustancias como para tener en cuenta. Las sustancias de consumo cotidiano necesarias para la vida, los alimentos. Claro está, los alimentos. Hay otras sustancias que también uno consume de acuerdo a una receta médica necesarias transitoriamente. Los medicamentos, también llamados drogas. Son drogas los medicamentos, bajo una receta médica, obviamente. Y, por otro lado, existen las sustancias, digamos, adictivas, venenosas, tóxicas, que, obviamente, sería mejor mantenerlas alejadas del cuerpo. Pero, claro, hay decisiones muy personales en las cuales uno entra a veces por curiosidad, por inquietud, por probar, por las amistades, por las relaciones, por vínculos. Y a veces uno prueba una sustancia X que genera un efecto que a veces en el tiempo lo quiero repetir. Pero a veces quiero decirte que uno necesita no solamente tomar la misma sustancia, ese poquitito que tomaba, sino que a veces incorpora siempre un poquito más y un poquito más. Con esto quiero contarte que uno hace uso de una sustancia, hace abuso de la sustancia, para luego ser atrapado por la sustancia, que es la terminología real cuando hablamos uno de adicción. Adicción significa ad, adherir, que se adhiere a la persona. Y, por lo tanto, la persona después la requiere y la solicita, como el religioso, digamos, reconoce a su Señor, el Padre, Dios, Jesucristo, obviamente la persona reconoce a su Señor la sustancia. Por lo tanto, es un pedido extremo el que tiene la persona a tal punto de generar esta dependencia, a tal punto de que cuando la suelta genera la abstinencia y esa desesperación, esa inquietud por volver a recoger esa sustancia y volver a lograr tal vez el efecto que antes lograba. La propuesta de charlar de esto tiene que ver con qué es importante en la mesa de todos los días, como también se lo habla en diferentes ámbitos, en la iglesia, en el comedor comunitario, desde la policía, desde cualquier ámbito, en la canchita de fútbol. El escenario es distinto, pero no importa, me parece oportuno. Y yo creo que el profesional de la salud hace mucho hincapié en diferentes estratos de la vida de nosotros, de los seres humanos, como por ejemplo en lo que tiene que ver con la planificación familiar. Desde la puericultura, hablando con esa mamá y la importancia de que esa mamá llegue al plan del embarazo, a la decisión de embarazarse, pero no bajo el efecto de la sustancia. Que a veces es lo que pasa con nuestras adolescentes. Adolescentes a veces emborrachadas o a veces que consumen de más alguna sustancia y que terminan en la maternidad, pero bajo el efecto de una sustancia. No sería lo que uno pretende para uno mismo, ni tampoco para mis hijos, ni tampoco, digamos, que sea una elección, una elección. Y ahí es donde está el profesional de la salud acompañando el efecto de decirte no a consumir sustancias que pueden ser neurotóxicas, que pueden ser agresivas y que te pueden hacer daño. Obviamente el pediatra también acompaña, teníamos al ginecólogo, a los tetra en el control prenatal, el pediatra en el nacimiento. Y después la escuela que genera una gran contención en lo que tiene que ver con la educación. Una educación continua en el tiempo y ojalá que mi chico llegue a la universidad. No podés olvidarte que hoy en día las universidades en Argentina siguen siendo gratuitas. Yo puedo ser chico de terciario o chico universitario, me puedo permitir eso. Es algo próspero para mí, es conocimiento. No ocupa lugar el conocimiento. Al contrario, son capacidades, son herramientas. Hay que saberlas utilizar, pero en tanto y en cuanto en todo este proceso tu decisión cuenta. Y a vos adolescente te digo a veces que compartís la previa, es importante tener en cuenta y tener esta habilidad, este valor. No, gracias, no lo necesito. Es una buena decisión, pero es tuya.